La educación en México contribuye a la formación de una ciudadanía capaz de enfrentar de manera crítica los retos económicos, sociales, políticos y culturales del mundo globalizado en el que vivimos. Dentro de su agenda actual, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, crearon una oferta académica para la profesionalización de operadores y comunicadores del Sistema de Justicia Penal en México. La realización de este proyecto representa una oportunidad para la promoción de la cultura jurídica en el país, aportando desde la educación superior la profesionalización de las figuras sobre las que recae la responsabilidad de implementar el nuevo sistema. La fortaleza de la ANUYES se encuentra en las universidades asociadas, que por su prestigio y su calidad académica son las más idóneas y competentes para desarrollar este proyecto que consta de cuatro diplomados y tres especialidades que buscan fortalecer el acceso e impartición de la justicia para todos los mexicanos, mediante la formación, capacitación y profesionalización de los operadores de la comunidad jurídica. Para mayores informes, comunícate al 54 20 49 00 extensión 1076 o visita http 2 puntos diagonal diagonal profesionalización sjpa.anuyes.mx. La ANUYES y USAID buscan promover la profesionalización del capital humano para el desarrollo de la nación y generar confianza entre los ciudadanos a través de la excelencia en el conocimiento. Porque México, como potencia del siglo XXI, va a depender de la fuerza de la educación para las buenas oportunidades de desarrollo, justicia y libertad. La ANUYES y USAID